El ministro del interior Daniel Urresti visitó la ciudad de Arequipa para dar a conocer la realidad de las comisarías en esa región y anunció la asignación de camionetas y miles de computadoras. Veamos la siguiente nota. Con la finalidad de conocer las necesidades logísticas que tiene la región policial sur, el ministro del interior Daniel Urresti llegó a Arequipa, acompañado del director general de la Policía Nacional, Jorge Flores Goicochea, quienes se reunieron con el comando policial de esa región. En esta primera oportunidad el acercamiento es solamente con la policía, para poder conocer exactamente el trabajo policial, cómo se viene realizando acá en la zona. La próxima visita, conociendo esto, ya me reuniré con las autoridades y con la prensa local para intercambiar informaciones. El ministro manifestó que se trasladará a una flota de 21 camionetas 4x4, así como la adquisición de 11.000 computadoras para todas las comisarías a nivel nacional, reiterando que existe una política de mejorar la labor de la policía. El titular del interior recalcó que la propuesta de retirar las lunas polarizadas de los vehículos tiende a disminuir la delincuencia en nuestro país. Asimismo comentó sobre el trabajo que actualmente viene realizando en coordinación con Inspectoría y la contrainteligencia de la Policía Nacional por el tema de corrupción en comisarías. Cabe resaltar que la labor que realiza el ministro del interior en dar a conocer la realidad de las comisarías y las regiones policiales se viene realizando a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.